El más glorioso de la tierra, soy de la hechada del famoso Peñarol. Tengo en el alma salpicadas once estrellas, y mi bandera es de sol y de carbón. Tengo el recuerdo de los ocho contra once, y de aquel día en que no volvieron más. Villa del Miro significa valentía, Puerto Sajoña significa calidad. Peñarol va todo el fondo, viejo y peludo no más, Peñarol y corran perros, Peñarol y nada más. Peñarol va todo el fondo, viejo y peludo no más, Peñarol y corran perros, Peñarol y nada más. Mi cuadro en Cese, que cruzó la cordillera, Y asombró al mundo con su estirpe de campeón. Con los golazos de Morena y de la fiera, Pobre Amadeo, con el pecho la paró. Contra el real, contra el santo de los dioses, En la caldera de los diablos o en la boca. Peñarol va todo el fondo, viejo y peludo no más, Peñarol y corran perros, Peñarol y nada más. Peñarol va todo el fondo, viejo y peludo no más, Peñarol y corran perros, Peñarol y nada más. Son sus hazañas las más grandes de la historia, Son la memoria de un país campeón mundial. Somos los manchas y le duela a quien le duela, Somos escuelas de coraje y calidad. Si en algún lado no conocen nuestra tierra, Y aunque es pequeña...